hola buenos días una vez más una semana más estamos aquí con ustedes para compartir este espacio que para nosotros es un honor siempre traer aquí a la tricotilla hola buenos días bueno bueno si ya es encantada de verte nuevamente por aquí si es que hacía días que no veníamos si ya extrañábamos ya extrañábamos porque la tricotilla es nuestra segunda casa el centro es nuestra primera y la tricotilla nuestra segunda casa entonces bueno pues hoy venimos y coincide la indicación de nuestro rey del rey de españa que ha sido rey durante 38 años no y ayer se dio la noticia de que había aplicado bueno puede ser bueno para unos bueno para o malo para otros da igual eso da lo mismo puede haber puede volver o seguir la monarquía con su hijo o no eso tampoco es importante ahora lo importante realmente lo importante es que en este momento de cambio eso también cambia eso también cambia hace un mes muere suárez que entró que fue el que hizo el gran cambio después de franco hizo el gran cambio y ahora se marcha el rey el cambio que vamos a tener después del rey no sabemos pero es que da igual porque lo importante es el cambio es eso es el cambio cualquier cambio sea lo que sea siempre es bueno independientemente de que ahora nos empiecen a meter miedo con las con la república con escarón no hagamos caso eso son sólo distracciones lo importante es que todos nos deberíamos de poner y apoyar este nuevo cambio sea el que sea porque será para para bien para bien de los españoles y y bien de de españa y de los españoles lógicamente no sé si quieres aportar algo sí lo que me encantaría decir es hablar enfocarlo desde el punto de vista astrológico ya sabéis que es mi gran pasión por no decir otras cosas y entonces resulta que estamos en géminis se está dirigiendo el signo de géminis en estos momentos y el signo de géminis pobrecito es uno de los más maltratados desde el punto de vista astrológico me deja que desarrolle un poquito que hable de por favor por favor todo sí es que es que me place mucho porque aparte de que soy géminis pero no es por ello es porque es un signo totalmente desconocido de incomprendido géminis representa el digamos si se me permite el todo porque en géminis está representado el hombre la mujer la energía femenina y masculina el yin y el yang y es el niño es el infante es el infante que que tiene representa en la época de la vida del ser humano es la edad del niño que está creciendo más o menos de los 3 4 5 años a los 7 8 que mira la vida con asombro con total inocencia mirando la vida lleno de esperanza y lleno de promesas que cree en ese en eso que ese mundo que está descubriendo entonces no es casual que en este instante abdique el rey que es posible que algunas voces se han levantado diciendo que lo ha hecho tarde pero tampoco nos importa eso porque ha ocurrido cuando ha ocurrido pero lo interesante es que ocurre después que el maestro jetan estuvo aquí en en el centro y ya estuvo por dos veces estuvo el año pasado en castelldefels en octubre pero casualmente estuvo antes en bélgica y en holanda activando las ciudades de luz de bruselas y de amsterdam creo que fue no y qué pasó a raíz del viaje de jetan pues que abdicaron ambos reyes en ambos países luego en octubre estuvo aquí y activó la ciudad de luz de castelldefels y la de barcelona y la de barcelona incluida y el mes pasado de principios de mayo que estuvo aquí también activó el altísimo corazón de españa en zaragoza el chakra de corona en sant en san sebastián y el chakra sacro en valencia que casual que ahora ocurra esto no cosa que él ya dijo porque el año pasado cuando estuvo dijo acaba de acabo de hacer este trabajo en estas ciudades han abdicado los reyes y ahora próximamente tocará el rey de españa porque porque tiene que dar el cambio tiene que dar a españa tiene que dar el salto y como decías tú no importa con el que pasará si continúa la monarquía o la república lo que importa es que en este instante es un instante de cambio enorme tremendo no solamente porque es géminis que ya desarrollaremos más adelante si esto quiero acaparar si bueno géminis es el es el infante que mira la vida con asombro con los ojos abiertos es el gran investigador el observador etcétera hoy por hoy es que éste está representando en cierta medida al pueblo español está representando a un pueblo español que no sé hasta qué punto ha crecido sí exacto os iba ahora iba a introducir aquí vamos a ver al pueblo español como ese infante porque realmente en este momento nos hemos quedado totalmente estancados claro pero además estancados con todo lo que ha pasado con la crisis no estamos evolucionando no estamos dando pasos no estamos haciendo realmente nada da la sensación nos hacen ver que sí que estamos haciendo pero realmente no está ocurriendo nada estamos ahí estancados y después de quedarnos huérfanos como dices tú de nuestro padre de la democracia pues ahora el digamos el padre que apoyó principalmente a ese otro padre el rey se marcha entonces vamos a ser nosotros los infantes esos infantes que estamos con los ojos abiertos esperando a ver qué ocurre de momento en las últimas elecciones que se ha hecho para para europa la cosa ha quedado bastante para mí bastante al descubierto que no tenemos que no sabemos ni hacia dónde vamos ni nada no tenemos ni idea ni idea de lo que está ocurriendo y por venganza no se puede votar porque por venganza eso es tremendo o por el odio por el rencor que podemos tener contra los políticos no se puede votar así a la ligera y menos ahora en un momento como el que estamos viviendo no se puede hacer así que vamos a recogernos a sentir a meditar en un momento tan importante como esta indicación del rey a ver cómo nos suena a cada uno de nosotros qué es lo que queremos realmente a partir de este momento para españa y para los españoles qué es lo que queremos 45 millones de habitantes 45 millones de seres o más no sé de españoles qué es lo que queremos y porque nosotros tenemos la voz tenemos el voto lo tenemos todo para hacer que eso que queremos esté nos gobierne entonces es muy importante da igual lo que suba siempre tenemos que recordar que lo podemos destituir cuando queramos y no tenemos que aguantar y aguantar y aguantar como estamos haciendo eso también es muy importante que usemos esa libertad de expresión y esa libertad de acción que tenemos que tiene el ser humano y que tenemos 45 españoles por favor ya basta de estar ahí oprimidos o aguantando algo que no que va en contra de la prosperidad de españa y de los españoles y del avance de la evolución porque otra cosa que tiene en gemini que es es precioso insiste es un signo desconocido mal juzgado y mal considerado es lo precioso que tiene geminis es que lo que busca es el conocimiento y entonces está con el niño que está observando que está investigando que está mirando lo todo y se asombra de todo está aprendiendo y en su actividad lo que busca es saber para geminis es más ni siquiera hay una hay una metáfora preciosa que es que está dios con todos los los niños cada uno representando un signo entonces cuando llega el turno de gemini le pregunta y tú qué quieres que quieres que te dé deseas el conocimiento y dice no porque el conocimiento te pertenece a ti yo lo que quiero es la búsqueda de conocimiento entonces es la búsqueda que hay que hacer el ser humano y tiene la la gran el gran reto de aprender de querer saber de conocerse a sí mismo y de ser honesto consigo mismo de buscar esa verdad interior desde ser capaz de descubrir lo que hay en su interior aquí ha venido y a dónde quiere ir y qué quiere y hoy por hoy le toca al pueblo español hacerse esa pregunta no sirve no sirve seguir con lo viejo hay que salir ya de lo viejo pero lo nuevo que no sea una una remodelación de lo viejo que no sea una reforma de lo viejo porque entonces tampoco serviría seguiríamos en lo mismo no lo que hay que plantearse realmente es si lo que hoy por hoy está en juego de sobre la mesa para elegir para votar es lo que los españoles necesitan y quieren insisto independientemente de monarquía o república porque la mona aunque haya monarquía el estado democrático que ha instaurado va a seguir existiendo y va a seguir existiendo con los partidos que hay entonces lo que hay que plantearse es qué se quiere cómo se quiere vivir el momento que se está viviendo de cambio es a nivel universal es el planeta entero que están cambiando y lo que hay que tomar conciencia que tomar nota es de ese cambio global que no tiene nada que ver con el cambio climático no tiene nada que ver con lo que ofrecen y dicen los gobiernos ni el banco mundial ni nada de nada de eso a lo que hay que ir es al crecimiento interior que está teniendo lugar en el interior del ser humano en esa conciencia que se está desarrollando de la cual tiene que ser consciente porque esa conciencia que se está desarrollando que ya está en germen y que ya empieza como un bebé casi a hacerse notar y decir estoy aquí tiene que empezar a ocupar tiene que llegar a ocupar el lugar que le corresponde porque es la humanidad no sus dirigentes los que tienen que decir lo dónde quieren ir hacia dónde quieren llegar y qué tipo de vida de historia de sociedad quieren montar no lo que nos dicen y los quieren vender y mantener los dirigentes del mundo entero sino lo que verdaderamente quiere la humanidad y la humanidad con mayúsculas el ser humano para llegar a ser que el súper hombre el súper hombre que es los seres humanos trabajando conjuntamente con un objetivo común desde el amor desde el amor universal y desde la fraternización y comprender que los que están al lado son somos todos hermanos independientemente de la religión independientemente del color independientemente de las actitudes que tengamos porque de lo que se trata es de mentalizarse que lo único que importa es el bien común y eso lo tenemos que hacer y construir entre todos efectivamente y además haciendo esta unión que ya ha dicho esta unión de toda la humanidad del planeta del planeta tierra igual conseguimos igual conseguimos no es seguro pero igual conseguimos que el gobierno del mundo mundial deje de tener poder y entonces por fin se nos oiga y diga otra vez que pasa aquí ahora llevemos la atención de ellos de qué pasa aquí se nos está está ocurriendo algo a través del amor siempre a través del amor no de la guerra eso también hay que tenerlo presente vale entonces bueno yo creo que es un momento de reflexión total una vez más esta aplicación de del rey muy importante es significativa muy significativa muy importante y recordar que no queda igual el cambio lo importante es que nos unamos a través de ese amor y de esa sabiduría y que la expongamos libremente con total libertad sabiendo que existe el gobierno del mundo mundial y que él dirá lo que va a poner bueno aceptémoslo y vamos a aceptarlo con amor también porque si lo aceptamos con amor será mucho mejor será más llevadero y además tendremos más prosperidad siempre ellos ponen algo pero nosotros podemos cambiar todo eso a través de de nuestro amor y de nuestro bienestar y estar siempre pendiente los unos de los otros a través de esa conexión de amor creo que es el punto más importante porque una cosa que hay que tomar conciencia y que es real y la podéis constatar es que cuando el cambio solamente puede ser a nivel individual es la persona la que cambia lo que no se puede hacer pedir a los demás es que cambien para que las cosas sean mejor así no funciona uno es el que tiene que cambiar uno es el que tiene que decidir cómo quiere cambiar porque le conviene porque todo ser humano se mueve por egoísmo puede ser un egoísmo positivo un egoísmo negativo pero es por egoísmo es por si yo cambio es porque me conviene cambiar lo que sea entonces en el momento que se cambia lo que también se está cambiando también es el nivel de conciencia y es la vibración cuando se cambia en positivo cuando se está elevando el nivel de conciencia se eleva al mismo tiempo la vibración y eso es lo que influye en todo el entorno al punto que si algunos de vosotros habéis dado el paso y estáis en ese en ese punto de estar cambiando lo que observaréis es que los primeros comentarios que pueden hacer es qué te pasa que has cambiado no eres el mismo no eres la misma bien es evidente cuando uno cambia interiormente se refleja en el exterior y automáticamente como en una pieza musical las notas las vibraciones son como notas notas vibratorias que tienen un emiten un sonido y una frecuencia cuando uno cambia cambia su nota vibracional automáticamente todas las demás tienen que tienden y tienen que sincronizarse con ella al sincronizarse con ella que ocurre automáticamente sin hacer nada se eleva la vibración para llegar a la armonización de esa nota disonante que cambió que ya no está vibrando en aquella vibración que existía y se elevan todas ese que pasa exactamente lo mismo que con las células con los átomos con las moléculas todos aquellos elementos por ejemplo que tienen moléculas de inestables que se rompen cada tanto pues la tendencia de toda molécula de todas células es a estabilizarse pero eso que hace que las cosas cambien porque al cambiar la combinación celular de cómo se unen átomos y moléculas etcétera pues mario se está riendo cambia cambia el resultado es que es igual es que es lo mismo puedes entrar en internet yo no soy ninguna científica ni bióloga en eso pero es que funciona igual igual el sonido y la vibración es todo lo mismo expresado de distintas maneras claro vamos a hacerlo un poco más sencillo y vamos a decir que la vibración es un movimiento pendular siempre es un movimiento pendular casi imperceptible casi imperceptible y este movimiento pendular es el movimiento del equilibrio todo el universo tiene este movimiento nosotros tenemos ese movimiento nuestro cerebro tiene ese movimiento las células todo es el movimiento además de la creación de la expansión y de la creación es un movimiento pendular prácticamente imperceptible pero que existe está ahí siempre está ahí y esa es la vibración de una forma más es eso bueno pues os quiero decir también que no en vano después de todo esto nosotros hemos estado hablando de los hemafroditas del principio del principio de volver al principio de la vida etcétera etcétera y esto es un principio esto que se nos presenta ahora es un principio que además es que se está rompiendo todo pero a nivel mundial también es un principio o sea que vamos a aprovechar este principio para para empezar para ponernos de nuevo todos y no hacer no tener en cuenta ni siquiera nada de lo que ha ocurrido hasta hace un segundo no existe ni más ni menos tenemos la suerte y ahora hablaba fuera con una persona de que hay tantos métodos han salido tantos métodos espirituales para trabajar para trabajarse interiormente físicamente han salido tantos métodos que yo creo que cada persona tiene un método y entonces puede ahora en cualquier sitio encontrar ese método que le va a hacer despertar en un momento porque conectará con él hay afortunadamente hay muchísimos muchísimos y todos están bien todos están bien porque el final de todo método es el mismo es abrir conciencia y llegar a ese ser interior a esa divinidad y por lo tanto encontrarnos con todos juntos en uno con dios sí, claro, el dios que tenemos dentro porque tenemos el dios dentro pues esos dioses uniéndose en la divinidad y eso es la era de acuario que es en la era en la que estamos que es la de la confraternización universal es la desaparición de las diferencias para que empiecen a surgir las semejanzas los parecidos todo aquello que nos une y no de estar pendiente de todo lo que nos separa lo que nos separa es mínimo mientras que lo que nos une es la gran parte y es eso lo que tenemos que buscar es empezar a aceptar que el amor y lo que prevalece pero el amor el amor incondicional que el amor incondicional no tiene nada que ver con el amor de las novelitas de las películas de Hollywood no es ese amor, es el amor sin ego y es tomar conciencia del daño que hacen los egos los egos es lo que hace que la gente se pelee, los egos es lo que aprovechan precisamente los gobiernos para tener guerras en todas partes porque si nos ponemos a mirar estamos en otra guerra, no es mundial pero casi, hay cantidad de países en guerra por cosas absurdas, cosas nimias, Palestina e Israel llevan de toda la vida, hace más de 2000 años que se pelean entonces no tiene sentido, eso es lo que hay que trascender es superar las partes humanas, ir más allá y encontrar realmente, empezar a ser el ser divino que somos los hijos de Dios que somos y descubrir y dejar que se manifieste el Dios que tenemos dentro claro, además en el siglo XXI que existan guerras o en el siglo XXI que sigan existiendo ONGs es increíble, no puede ser, yo recuerdo toda mi vida desde que era una niña dando para el domo, apadrinando africanos, negritos, chinos, no sé qué y cuando fui a África y encontré lo que había yo dije, caramba, y todo el dinero que hemos dado, nosotros éramos cuatro hermanos, estábamos todos y todo el dinero que nosotros hemos dado durante tantos años, ¿dónde está? sigue todo exactamente igual, no ha cambiado nada, no cambia nada ¿a quién le interesa mantener el tercer mundo? no lo sé, pero eso también habría que mirar ¿a quién le interesa mantener el tercer mundo tal como está? por favor en el siglo XXI, eso es, eso es inacectable, no puede ser, no puede ser y no, y dándoles dinero no conseguimos que cambie nada porque no les llega pero además, en fin, ya sabemos lo que hay, porque no, porque esto no es espiritual, perdón y otra cosa que es inconcebible, en el siglo XXI, después que Tesla inventó la bobina generadora de electricidad sin cables, que era para, la hizo, la construyó para que fuera la electricidad la energía gratuita para la humanidad, que estemos pagando las barbaridades que estamos pagando por energías que tendrían que ser totalmente gratuitas todo tendría que ser gratuito, realmente, el agua, la luz, el gas, todo tendría que ser gratuito porque pertenece a nosotros, a la humanidad nos están diciendo ya que hemos de cortar, antes de cortar, vamos a deciros que el día 7 del 7 del 2014, en Castelldefels, no podía ser en otro sitio no lo hacemos nosotros, lo hace la red ibérica de luz hacen el congreso de amor universal, y lo hacen en Castelldefels os invitamos a todos, a que vengáis a este gran congreso de amor universal en Castelldefels, donde hemos, activamos la ciudad de luz que no es, no es casualidad, por eso se ha hecho, se está, se va a hacer ahí este congreso, entonces de la ciudad de luz y os invitamos a que conozcáis nuestro pueblo, es maravilloso está lleno de luz pues nada, os dejamos compartir este momento de amor con vosotros exacto, igualmente ha sido un placer y nada, os vemos la próxima vez, hasta pronto ser felices, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!